La fe, la vida espiritual, nuestra confianza en Dios, ¿cómo logramos? Para algunos es un misterio, para algunos es un gesto simple de amor y caridad que facilita, ¿no? Tranquilamente para encontrar la fe, la confianza en Dios, la felicidad de vivir la fe. La vida espiritual nunca vamos a sentir con su plenitud si nosotros no practicamos la fe. Por ahí algunos dicen, bueno, yo hago yoga, reiki, meditaciones, retiros, todo ayuda, ninguna duda. Todas las cosas que nos ayudan para manejar nuestro físico, contemplar y encontrar nuestra paz y tranquilidad para pensar muchas cosas. Aunque todas estas cosas nos ayudan para conocer el misterio de Dios, contemplar el misterio de Dios, lo espiritual nunca llega hasta que ponemos en práctica nuestra fe. Es lo mismo que uno aprende a nadar o andar en la bicicleta, ¿no? Fíjate, vos andar en la bicicleta puedes aprender leyendo un libro, pero nunca vas a andar hasta que realmente empiezas a mover sobre una bicicleta. Es lo mismo para nadar. Uno puede aprender muchas cosas, tener conceptos bastante importantes, poner en práctica sobre nadar. Pero hasta que metemos la pileta y empezamos a poner en práctica lo que leímos en el libro, o aseguramos lo que dijo el libro es cierto, hasta que vos agarras la confianza de nadar, nunca vas a nadar. Es así. Es lo mismo que pasa con la fe. Y es lindo leer libros, hacer retiros, o hacer yoga, reiki, todo lo que quiere. Pero hasta que vos ponen en práctica, hasta que vos metes para vivir la fe, nunca vas a sentir lo que es la fe. Porque muchas veces la gente dice, bueno, hago todo, yo confío en Dios. Y en golpe, sin razón, a veces fracasamos. ¿Por qué? En la práctica somos vacíos. ¿No? Lo mismo, vos decís, te amo Dios, te creo y te siento, pero todas palabras. Entonces, también, muchas veces uno puede expresar los sentimientos con las palabras. Cuando nos toca la realidad, otras cosas totalmente diferentes. No sabemos, ¿no? Lo que dijo está bien, o lo que sentimos está bien. Por eso es importante. Más allá que toda esta cosa. Yo dije, toda esta cosa nos ayuda, pero empecé a practicar la fe. Una vivencia con la gracia de Dios. Cuesta, porque hay muchas cosas que interior nos impide a la práctica. A la vergüenza, o falta de honestidad, falta de aceptar nuestras culpas, nuestros errores, nuestros defectos, nuestro interior. Entonces, hay muchas cosas que complican justamente, ¿no? Si queremos pulir, tenemos que poner en práctica. Porque cuando empiezas a practicar, como teoría de andar en la bicicleta o nadar. Cuando vos empiezas a nadar, poner, eh, andar en la bicicleta. Ahí solo sabe la alegría, eh, de corregir. Ahí solo sabe la importancia de mantener ciertas cosas para nadar y andar en la bicicleta. Lo mismo, ¿eh? Ahí vamos a poner en práctica la fe. Vos vas a ver lo más importante, más hermoso que tiene que mantener, sostener para encontrar la felicidad de la vida. Ojalá Dios te ayude. No hay que dar en la teoría, eh, la fe no es una teoría. Es una vivencia entre Dios y tu conciencia, en tu realidad de la vida, para que puedas encontrar la alegría de vivir la vida. Dios te ayude. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén.